Antes La hinchada se merece un capítulo aparte Nos han estado apoyando siempre Hoy llegaron en gran número Creo que ellos también deben irse tranquilos Con lo que vieron en el aspecto futbolístico Y pedirles que Sea acompañando a Deportivo Quito Especialmente en la Serie B En donde la situación es muy dura Muy difícil Y la presencia de la hinchada Pero en gran número Siempre será importante Porque va a permitir alentar A ese grupo de jugadores Que estén jugando en la Serie B Y asimismo alentando también a los dirigentes Para que ellos sigan realizando Su labor Creo que es hora De unirse De sumar En Deportivo Quito Para el 2016 Realizar una excelente campaña De unirse Gracias.